Música Y aquí me dijeron que ese es mi abogado, él no se ahogó A ella no hay agua, dice que es una cubeta de agua, no Ay Dios mío, mi niño Que descuido, Dios mío, me voy a morir, mi niño, Dios mío ¿Qué te dijeron ellos? Dice que fue en una cubeta de agua, que cubeta de agua va a haber yo en un caipi Que cubeta de agua va a haber yo en un caipi Ellos tienen que responderme, en qué momento, que descuido con mi niño, Dios mío Y yo nada más vino una y ella no dijo nada Ella lo quería para que llenen los papeles, para sacarlos, no sé Yo le dije que yo no le voy a firmar, porque ellos tienen que decir lo que pasó Porque ellos no han dicho nada, como se ahogó, y no voy a decir que no hay agua Ella no hay agua, para que ahogase ¿Qué va a pedir? No, en noviembre iba a cubar, porque no iba a ir, en noviembre ¿Cómo se llamaba el bebé? Michael ¿Cómo se le dijeron ustedes que fue en un cubeta de agua? No, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, que él se ahogó No lo he movido Pero ellos tienen que ir, ellos tienen que ir De la guadería, ellos tenían que llamarme, porque ellos siempre me llamaban, a mí para todos ¿Dónde queda esa guadería? Ahí en la Castillo ¿Y el niño dónde vive? La Vacharril ¿Cómo se sienten ustedes los familiares con la respuesta de la estancia? Ellos van a tener que darnos una explicación Ellos van a tener que darnos una explicación, porque es que yo digo que en la guadería hay mucho cuidado Y ellos no hay agua Ellos no hay agua para ahogarse ¿Pero usted que fue el descuido de ellos? Claro que fue el descuido de ellos Claro que fue el descuido de ellos Claro que fue el descuido de ellos Ellos tienen que ver con todos los niños que sacaron No les puede faltar el niño ¿El nombre su niño? ¿Usted era del niño? Su abuela Dicen que por ahogamiento, pero es que entonces lo dejaron ahí desde la mañana Porque oye, ahogamiento a un niño Prácticamente en un tubo de agua Se tomó entonces el agua entera ¿Y dónde estaba la persona que le paga el gobierno un salario dignamente Para que atienda solamente a esos niños? Claro que sí, pero oye, la vida no la van a devolver Pero sí, vamos a hacer un precedente Vamos a crear un precedente aquí Porque aquí hay muchas cosas que el presidente no la sabe En su momento yo se lo voy a decir Ya me cansé de estar callado ¡Suscríbete al canal!